Estas empresas, a las que les interesa el país, auspiciaron el golpe militar contra la clase trabajadora. Asinda, Papel Prensa, Aluar, Celulosa, Ledesma, Loma Negra, Pescarmona, Mercedes Benz, IBM, ESO, Grupo Pérez Companc, Renault Argentina, Cargill, Fiat Concord, Matterfer, Grupo Soldati, Filco, Citibank, Deutsche Bank, Bank of America, Ford Motors Argentina. Buenas noches, estás viendo TVPTS, el canal de la izquierda. Hoy es un programa especial por el 24 de marzo que se cumple mañana miércoles. Y el tema que vamos a tratar hoy es un tema que no suele ser tratado en los medios de comunicación ni tampoco por muchos de los intelectuales y es la responsabilidad de los empresarios en el golpe de 1976. Estamos acá con Miriam Bregman que es miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y es abogada de la familia de Rodolfo Walsh ahora en el juicio de la ESMA, en la causa ESMA. Bienvenida Miriam. Estamos con José Montes que es delegado del Astillero Río Santiago y es dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas PTS. Y estamos con Franco Villalba que es delegado de Alicorp, la ex jabón federal, fábrica de La Matanza. Bueno, bienvenidos a todos. Miriam, antes de empezar con el tema justamente de la responsabilidad de los empresarios en el golpe de Estado, los invito a todos a ver lo que comentaba hoy Adriana Calvo justamente por la marcha de mañana a Plaza de Mayo. Este año, 24 de marzo, miércoles, el Encuentro Memoria Verde y Justicia está convocando a marchar como hace 15 años desde el Congreso a Plaza de Mayo para denunciar la impunidad de ayer y de hoy. Los invitamos a acompañarnos. Es muy importante este año en particular que el Encuentro pueda hacer su acto, pueda leer el documento que consensuó con más de 300 organizaciones, porque hay montada una provocación, lo que nosotros entendemos realmente como una provocación del Gobierno Nacional, que dos o tres semanas después que el encuentro hizo pública su marcha, el horario en que iba a hacer la marcha, invita a participar de un festival en Plaza de Mayo. Lo organiza la Unidad Bicentenario de Presidencia de la Nación y lamentablemente se ha sumado la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Por un lado, pensamos que el 24 de marzo no es una fecha para hacer un festival, pero fundamentalmente estamos convencidos de que la realización de ese festival pretende que el Encuentro Memoria Verde y Justicia no pueda pronunciarse, porque como siempre, este año vamos a denunciar la impunidad de los genocidas, pero también vamos a denunciar la impunidad de hoy. Vamos a denunciar que Julio López sigue desaparecido, que Luciano Arruga sigue desaparecido, que el gatillo fácil se cobra cada vez más víctimas, que los chicos tienen hambre, que los salarios no alcanzan ni para llegar al día número 10. Todo eso vamos a denunciar, como hemos hecho siempre, la impunidad de ayer y de hoy. Por eso los invitamos a acompañarnos. El 24 de marzo, miércoles, salimos a las 3 de la tarde de la Plaza de Congreso para estar entrando a las 4 a Plaza de Mayo, junto al Encuentro Memoria Verde y Justicia, integrado este año por más de 300 organizaciones. Allí los esperamos. Miriam, recién escuchábamos a Adriana Calvo, vos sos miembro también de Memoria Verde y Justicia, por qué es importante el ingreso de Memoria Verde y Justicia a la Plaza y qué es lo diferente que plantea respecto a las otras marchas. Creo que mañana es más importante que nunca que nos acompañen, que estén con nosotros desde las 3 de la tarde en Congreso para marchar a Plaza de Mayo, porque la diferencia que ha tenido el Encuentro Memoria Verde y Justicia desde hace 16 años, como recién lo explicaba Adriana, es que es una marcha que no sólo habla de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura, sino que también el Encuentro Memoria Verde y Justicia ha tenido otras características, como que también hemos sido clave la denuncia de la AAA en el impulso para que se investiguen los crímenes cometidos por la AAA y asimismo denunciar las violaciones de derechos humanos que ocurren hoy. El caso de Luciano Arruga, el caso de Julio López, sólo van a estar de la mano del Encuentro Memoria Verde y Justicia. El no pago de la deuda externa, incluso había otras marchas que antes por ahí denunciaban eso. Bueno, en esta oportunidad y a partir de un alineamiento irrestricto con el Gobierno Nacional se ha borrado todo tipo de consigna con ese tipo. El Encuentro Memoria Verde y Justicia va a marchar también por el no pago de la deuda externa, va a marchar contra la criminalización de las protestas. Entonces para nosotros es importantísimo que mañana, más allá de que hay distintas convocatorias, todos los que nos estén viendo acompañen al Encuentro Memoria Verde y Justicia desde las 3 de la tarde para marchar a Plaza de Mayo donde se va a leer un documento consensuado entre más de 300 organizaciones. Bueno, Bárbaro. En la introducción yo planteaba que nosotros queríamos hablar específicamente para este 24 de marzo de cuál es la responsabilidad de los empresarios en el golpe de Estado, cuál fue la responsabilidad de los empresarios, que es un tema que en general suele ser eludido en los recordatorios, en los programas sobre el 24 de marzo. Ustedes, el CEPRO, estoy hablando del Centro Profesional de los Derechos Humanos, han planteado en los juicios contra los genocidas justamente la figura de genocidio. ¿Qué significa la figura de genocidio y qué tiene que ver con la responsabilidad no sólo de militares en el golpe del 76? Bueno, nosotros venimos dando una pelea muy importante desde el primer juicio a Miguel Osvaldo Echecolás porque la condena no sea más por delitos aislados. En la Argentina, en el juicio a las juntas, en los juicios posteriores que se realizaron, por ejemplo, por apropiación de bebés, incluso juicios que se han realizado todos estos años por apropiación de bienes, todos los temas relacionados con la lesa humanidad se analizan como delitos aislados. Nosotros decimos que no se puede ver lo que pasó en los 70 como un hecho aislado, sino que hay que hablar de genocidio. Genocidio es una figura que, por explicarlo sucintamente, lo que implica es que un grupo social intenta exterminar a otro. Hay lugares del mundo donde un genocidio ha tenido que ver con problemas de dos grupos enfrentados. Nosotros en la Argentina creemos que lo que hubo es un genocidio político, donde dentro de un mismo grupo nacional se intentó exterminar a otro sector de la población. ¿Cómo se determinaba el sector a exterminar? Era todo aquel que oponía resistencia para los planes que la dictadura venía a imponer. Esto es sucintamente la definición que nosotros damos en los juicios para determinar cuál es el grupo agredido, porque siempre se nos ponen del otro lado y dicen, bueno, pero ¿cómo sabemos quién era parte del grupo? ¿Cómo se constituye ese grupo? ¿Cómo se constituye? Había algunos que eran miembros de organizaciones armadas, lo cual es cierto. Había distintos grupos políticos. El 64% de los desaparecidos formaban parte de la clase obrera. Había profesionales, había estudiantes. O sea, heterogéneo, un grupo heterogéneo. Un grupo heterogéneo, pero la característica común es que era un grupo, que era un obstáculo para los planes de sumisión al imperialismo que la dictadura venía a imponer. Esto nosotros lo hemos demostrado desde la primera oportunidad, como les decía, también en los juicios que se han realizado con relación a la causa ESMA, en los juicios de Campo de Mayo, demostrando con números, con datos, cómo la dictadura vino a redoblar la sumisión del país al imperialismo con un tema, por ejemplo, que ahora sale a la luz, como es el de la deuda externa. Cómo se multiplicó la deuda externa en todo el periodo 76-83, deuda que al día de hoy todavía se pretende honrar y pagar. En relación con lo de la deuda, justamente que ahora, Amado Boudou, el ex-UPAU actual kirchnerista, está justamente a la cabeza del canje de la deuda. Y nosotros que queremos tocar el tema de los empresarios, cuáles son, y es un tema que vos estás trabajando y trabajaste mucho, cuáles son las responsabilidades civiles, no los militares, cuáles son las responsabilidades de los civiles en el golpe militar 76. Mirá, por ahí se dijo una frase que realmente es real. No es que Videla lo puso Martínez de Oz al mando del Ministerio de Economía, sino que fue al revés. Martínez de Oz y toda la cúpula empresaria lo puso a Videla al poder del Estado. Creo que cuando empecemos a comprender eso a fondo, y los debates sobre los 70 parten reconociendo esto, vamos a dar un gran paso. Cuando uno ve hoy cómo está trabada la causa, por ejemplo, de apropiación de bebés de Ernestina Herrera de Noble, tienen que entender que el genocidio tiene etapas, tiene una preparación como la hubo con la AAA, hubo una preparación donde se intentó primero exterminar a la vanguardia, después vino la etapa propiamente dicha de genocidio, y hay una etapa posterior que es garantizar la impunidad. Los militares cuando se fueron, se trataron de garantizar la mayor impunidad posible, con distintas maneras. Una de ellas dejando un poder judicial lleno de jueces designados por ellos mismos, algunos incluso hoy están en la Corte Suprema. Bueno, esto se ve cuando aparecen estos casos resonantes, como el de Ernestina Herrera de Noble, donde uno toma conciencia como todo el andamiaje del poder judicial está directamente conformado por jueces que provienen de la propia dictadura, o aquellos que han solventado la impunidad en estos años. Pero el caso de los empresarios, creo que hay casos que son muy paradigmáticos y que seguramente los iremos analizando. Solo te quería poner un ejemplo y por qué nosotros necesitamos que el genocidio sea juzgado de forma de los militares, y como les decía, y aquellos que pusieron a los militares. En Campo de Mayo hubo una maternidad clandestina durante la dictadura. Todo el equipo de obstetricia del hospital de Campo de Mayo para atender esos partos clandestinos los donó la Mercedes Benz. Claro. Vamos a ir a un corte brevísimo. Seguimos hablando en este programa especial dedicado a la responsabilidad de los empresarios en el golpe de todo el 76.